¡Aaah! ¡Aaah! ¡Au! ¡Aaah! Estamos en una tienda vegana porque la señorita ahora es vegana. ¡Calla! Y es un pedo porque si salimos y hay que ir a algún lugar a comer, tiene que haber una opción vegana. O sea, ya no podemos ir a las carnitas. Parece un agua común y corriente, pero no. Es gym water. El agua por si eres pobre y no tiene espesas. No, lo que no quiero es carne. O en vez de pollo, ¿qué le podrían poner? Es que ¿por qué no tienen una ensalada que solo tenga vegetales? Tienen que tener queso. Porque al mundo le cagan los veganos, Sandra. Es bien lindo porque me trajeron platos. Y yo estoy comiendo directo de la charola. Ni siquiera voy a usar esta cosa. Y Sandra sigue comiendo como conejo. Come Fernando, come, 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 come. Delicioso. Mi comida, lo de Sandra no. Estoy comiendo estas cosas baggy chips porque Sandra me intentó hacer probar varias cosas veganas. Ninguna pegó. Entonces eso va a estar en su canal. Todo está muy rico. No, no sé cómo pueden vivir comiendo estas cosas. Chavos veganos. ¿Nunca les ha pasado que por mera corazonada hacen o se meten en algo que en el momento parece una reverenda estupidez? Y no sabes si a largo plazo va a servir de algo o te va a aportar en tu vida. Bueno, si les ha pasado o les está pasando en este momento, vean las siguientes historias. Esto lo iba a meter en un blog, pero creo que es algo muy chiquito, entonces lo voy a hablar aquí en stories. Creo que nuestras acciones podrían semejarse como cuando los pescadores lanzan una red. Saben que en esa área hay pescados, quizá pusieron señuelos para traerlos, pero aún así no existe una certeza de que van a sacar todos los peces que pretenden o que necesitan para ese día. Creo que yo ahorita estoy en una etapa de estar aventando una red sin la seguridad de que va a salir cuando la saque del agua. Pero a la vez, si no lo avientas, si no te arriesgas, no vas a pescar nada. Y claro, aventarte a emprender algo o lanzar una red, como sigamos en esta analogía, no es una garantía de que lo vas a lograr. Pero aún si fracasas, la vida es tan curiosa que ese fracaso a lo mejor es el escalón que necesitabas para llegar a lo que realmente ibas a hacer. Entonces, este fracaso que tuviste se convirtió quizá en un trampolín o en una herramienta o adquiriste de todo ese proceso una sola habilidad. Y esa una sola habilidad acaba por llevarte a lo que realmente quieres ser para lo que estás aquí y lo que te hace feliz. Porque finalmente creo que es una de las razones para que estamos aquí cumplir un propósito. Pero todo ese propósito nos va a llevar a ser felices hasta la siguiente etapa y luego otra etapa, otro propósito. Y así hasta que te mueres. En fin, algo muy corto que estuve pensando. Hoy me estuvo taladrando la cabeza todo el día y necesitaba aventarlo aunque fuera aquí en Stories. No sé si lo voy a meter en el blog quizá, pero bueno, por lo menos aquí ya lo saqué. Yo sé que grabar video vertical está mal y a Diosito no le gusta, pero ese último blog que lo subí ayer en Instagram Stories. Y decidí que sí lo iba a integrar, pero que si lo volví a grabar se iba a perder como la esencia de lo que dije en ese momento. Entonces por eso lo puse tal cual estaba ahí. Ahora vamos a hablar de mi siguiente ultramaratón. Al fin la organización se dignó a poner la ruta y más importante que eso, los horarios y tiempos de corte que vamos a tener. Este va a ser un ultratrail corto de 50 kilómetros. Y creo que para este ultratrail me siento un poco emocionado y a la vez nervioso. Confío en el trabajo que he estado haciendo estos últimos meses desde febrero. Pero, no sé, en una distancia larga realmente no sabes con lo que te vas a poder encontrar. Entonces voy con todo mi equipo, eso va a estar muy padre. Y pues van a esperar lo mejor, preparados para lo peor. Eso va a ser todo por el video de hoy. Recuerda que si no te gusta puedes dar tu dislike. Si te gustó puedes compartir, comentar, suscribirte si quieres ver los videos conforme salgan. Yo soy Fernando Bullos, te veo en el próximo video y recuerda, no te asustes. En la frente.